Como cuando pides ayuda al abogado de la fiesta. ¿Y tu abuelita si tuvo infancia? Mi abuelita. ¿Será que la niña dice la verdad? ¿Que nos quiere mucho? ¿Que nunca nos habla? ¿Que cocina rico? ¿Que no se baña? Como cuando encuentras a un hijo perdido en la fiesta. ¿Qué vas a hacer tú de grande? Payaso. Y ahora que digo en mi casa, carita triste. Está amaldite. No perd客as. rz